Todo se tuerce y siempre, siempre habrá alguien allí Esperando el momento estando a la fecha Es el oportunista que va en el caos la ocasión Llegar el palo perfecto Es el sucio banquero jugando a ser un dios Aprovechando y vente el desconocimiento Es el puto empresario jodiendo al trabajador Es contador de la conciencia Oportunismo desleal Aprovechando el sufrimiento para el beneficio personal En guerra, en crisis o en un crack Siempre habrá algo que vender, siempre habrá algo que robar Todo se hace pedazos y siempre habrá alguien allí Esperando la sombra, la situación perfecta Es la gran multinacional absorbiendo al competidor Es el broker de bolsa decidiendo el porvenir Construyendo el mañana de cualquier país Es el político de turno que se lucra hoy de ti Es la velocidad del dinero público Oportunismo desleal Aprovechando el sufrimiento para el beneficio personal En guerra, en crisis o en un crack Siempre habrá algo que vender, siempre habrá algo que robar Dime quién es el tonto que no pone la mano Quién es el que se queda afuera Dime quién es el que cuando ve ocasión No coge un trozo del pastel Dime quién es el tonto que no pone la mano Quién es el que se queda afuera Dime quién es el que cuando ve ocasión No coge un trozo del pastel País de pandereta, país de pandereta, país de pandereta, país de pandereta, país de pandereta Todo se tuerce y siempre, siempre habrá alguien allí Esperando el momento, estando a la pecho Son ladrones de guante blanco, con costuras descosidas y las manos ya manchadas Oportunismo desleal Aprovechando el sufrimiento para el beneficio personal En guerra, en crisis o en un crack Siempre habrá algo que vender, siempre habrá algo que robar